Bueno, el Piojo Herrera estaba muy enojado, pero Santos elimina por quinta ocasión a la América, ya sea en cuartos o en semifinales. Un año sin título del Piojo. ¿Qué opinas, Rafa Puente? Oye, cinco de seis. ¿O no te vale? Cinco de seis. ¿Me vale? Ahora, merecidísimo que de fuera, que quede dentro Santos. ¿O qué quieres, que acomplete la frase de la pausa? Sí. ¡Me van a correr! No, dilo, dilo. No, entonces... Dilo, Rafa, dilo. No, no pasa nada. No, no, no lo digas, no lo digas. Siempre he tenido educación. Perfecto, Rafa. Muy bien, muy bien. Le ponemos un VIP, le ponemos un VIP a Rafa, no te preocupes. ¿Pietra, querías comentar algo? Estaba comentando de esas cinco que dices, cinco de seis, todavía pesa más, solamente una. Cinco de seis. Les ha ganado el América en liguilla al Santos de la Comarca Lagunera. En esta le metió seis goles, Santos. Le metió seis, tres. Entonces, me parece que no hay ninguna duda. Y sí, mensaje para los americanistas, así como dicen los ninis, ¿no? Ni liga, ni copa, ni con cacabra, ni nada. Se fueron con las manos vacías. ¿Evalúas al Pío Herrera? No, bueno, a ver, José Ramón, yo creo que es un fracaso, lo dijo claramente Miguel Herrera. Lo que sí no alcanzo a escuchar en Herrera es un reconocimiento a Santos, al rival. No lo dijo, no lo dijo. Porque Miguel Herrera dice que no lo admite totalmente, porque el marcador fue escandaloso. El marcador global, yo entiendo que a lo mejor no es esa la diferencia, pero fue que seis goles a tres fue la diferencia. El marcador global con el conjunto Santista, yo creo que le faltó admitir. Ahora hay que ver lo que falló en esta América. Hay jugadores que no terminaron por dar lo que se esperaba de ellos. El francés Jeremy Menei llegó con un gran cartel y yo pregunto, ¿resultó en el campo de juego? ¿Qué pasa con futbolistas? Bueno, el propio Oribe Peralta que tuvo un año terrible. El Cecilio Domínguez, un futbolista que no pasa nada con él. Se la pasa lesionado o tirado en el césped. ¿Quién más? Es decir, el América queda a deber. No tiene un goleador. Yo creo que el América ha tenido un año de fracaso. Ahora, David, de acuerdo. Fíjate cómo estará el fútbol, mi campo fue segundo lugar en el torneo. Sí, con veintinueve puntos. Bueno. Y te digo una cosa, no es porque yo me incline en lo que dice Herrera. Le faltó mi lado para reconocer lo de Santos, porque merecidamente Santos está en la final. Bueno, y con... Sin embargo... Hombre que viene de las fuerzas básicas y Boldi. Pero espérame, pero la exposición que dio del partido que fue en Torreón, coincido con él, o sea, para nada el partido fue para ese resultado. Bueno. Sí tenía que haber ganado como ganó Santos, pero el partido tenía que haber terminado 6-4. Bueno, pero se dio el 4-1. Por la... Sí, el penal de... El penal que falla, Menés, en el minuto 44 del primer tiempo, es fundamental en el partido. La falla que tiene Marchesin, que suele ser un portero... Pero aquí, empezando el partido, le regalaron un penalti... Estoy de acuerdo. Dijeron, venga, métase al partido. Yo no estoy discutiendo. Sí, merecidamente ganó Santos. Ahora, creo que el partido de allá, el resultado tenía que haber sido otro. Puede ser. De acuerdo a los sí. Pero yo creo que el penal del que ganó, y ganó bien. En la vuelta, le faltó manejo completamente al piojo, le faltó manejo del partido. Ya lo hablamos con 2-0. De acuerdo contigo. Le quedaban 25 minutos del primer tiempo y 45 del segundo. Dices, con mi 2-0 me acomodo bien otra vez, no voy a buscar... Porque a los jugadores decía, calma, calma, le faltó calma al piojo. De decir, tengo mi 2-0, vámonos así al descanso, tengo 40 en mayo. Aparte, fiesta con un equipo que arrancó muy mal, porque Santos en el partido de ayer arranca mal, se pone 2-0 América. En realidad no llegaba Santos, para nada, tenía un delantero. Pero no, el error de Herrera yo lo veo más a lo largo de la temporada, ¿no? Ah, bueno. Hay mucha diferencia de planteles, eso no se nos puede olvidar. O sea, es mucho más fuerte el plantel de la América que el del Santos Laguna. Lo de Siboldi tiene un mérito enorme, enorme, y sin embargo, Santos Laguna no cierra en su mejor momento y recupera gran parte de su fútbol en la liguilla, que es cuando hay que jugar mejor en ambas series. El problema de la América es que Herrera en todo el año no logró que su equipo fuera consistente para jugar, había lapsos buenos, se cae de la jornada 10 a la 15, cierra con un triunfo que lo encumbra otra vez hasta el segundo lugar. Pero ¿cuándo fue una América que te garantizara un juego sólido? Es decir, aquí están todos jugando esto, con un material futbolístico mucho mayor que No sabíamos a qué jugaba América. En ese sentido sí le faltó mucho a Herrera. Se tuvieron los mismos puntos, dirán fue segundo. Los mismos puntos ganaron América y Santos. Lo que sí estoy de acuerdo. América perdió dos partidos, Santos perdió cinco o seis partidos. Seis, pero ganaron los mismos puntos. De acuerdo, y estoy de acuerdo con Roberto, de plantel a plantel, la exigencia tendría que ser mucho mayor. Un solo gol de diferencia. Fueron dos y quinto. Ahí es donde iba a comentar precisamente eso. El resultado de ida y de vuelta no fue tanta diferencia como dice el global, porque que la América tuvo muchas ocasiones claras de gol y le faltó eficacia a los jugadores de la América. En cambio fueron más eficaces los de Santos. Están eliminados. Yo lo diría, Siboldi en ese momento, todo un hombre que nos sacaron de las fuerzas básicas de interior y lo llevaron como titular y se quedó como titular y está en finales. Se quedó en final de portero contra portero. Siboldi y Cristante. Ayer, Siboldi. Y no fue Janini Tavares que fue el campeón de goleo. Sí, porque traía alguna molestia. Sí, pero una central, si él nos pone. ¿Cómo lo va? No, no, si él nos pone y entonces terminan los 7-1. José Ramón. Vamos a pausa y volvemos. Yo preguntaría una cosa, José Ramón. Vamos rápidamente, una cosa. Preguntaría una cosa, José Ramón. Faites o no lo defiendas. Te pregunto una cosa, José Ramón. Nada más. Esta derrota de la América, este fracaso de la América y de Miguel Herrera, ¿lo aleja de la posibilidad de volver a la selección mexicana de fútbol después del Mundial? No, el técnico de la selección vendrá de otro lado, vendrá del lado de... Me acerca a mí, David, me acerca a mí. Chivas, Chivas, Chivas. Adiós.